¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Escape and View, yo soy Paula y en el tutorial de hoy vamos a hacer unas tarjetas muy especiales para celebrar el verano. Dependiendo de las recomendaciones sanitarias del sitio del mundo donde vivas, es posible que esta verbena de San Juan que viene dentro de poco y que está llegando el verano, te puedas reunir con algunos de tus amigos o con parte de tu familia. Y si no puedes hacerlo también es bonito dedicarles un momento para enviarles una tarjeta, a ver si recuperamos también la tradición de enviar tarjetas. En este caso vamos a hacer una tarjeta pop-up, esta tarjeta tiene forma de limonada, también puede tener forma de naranjada o de mojito o de cóctel, de lo que quieras, cambiándole solo el color del papel decorado. Yo la he hecho con mi colección de básicos Polkadots, que sabes que es una colección que es digital y descargable y la puedes imprimir en casa y te voy a dejar el link debajo del vídeo por si quieres comprarla en Etsy. Es una tarjeta muy fácil y como ves es en tres dimensiones pero si la aplastamos así se queda plano para poder ponerla dentro de un sobre de correspondencia y enviarla. No te asustes si ves por aquí muchas figuritas porque forman parte de la colección Palm Springs, son algunos de los diecats de la colección digital y también contiene algunos elementos que son gratuitos y que te he dejado debajo un descargable para que puedas imprimirlos en casa. Ya verás que es una tarjeta súper fácil de hacer, si eres principiante no tengas miedo porque solo necesitas cartulina, pegamento y poca cosa más, así que anímate a hacerla, a celebrar el verano de una manera distinta, a ponerle muchas ganas y sobre todo con mucha creatividad. Espero que te guste el tutorial y si lo haces enséñamelo en redes que me encanta ver tus proyectos. Nos vemos luego, adiós. Vamos a empezar a hacer esta tarjeta pop-up. Voy a utilizar mis básicos, sobre todo los polka dots que son estos básicos de aquí, que los tengo impresos en DIN A5 y también en DIN A4. Para el proyecto los voy a utilizar en DIN A4 porque el estampado es más grande y voy a trabajar más cómoda. Y aquí tienes las plantillas gratuitas que te voy a dejar el link debajo del vídeo. Tienes unas cuantas frases, rodajas de naranja, limón y lima para que hagas tu bebida favorita. Si me preguntáis qué cartulina utilizo, yo utilizo el cardstock de 250 gramos de mi tienda de arte, que es una cartulina blanca que, bueno, es básico. Vamos a cortar dos piezas de 9x16,5. Estos van a ser la parte de delante y detrás de la tarjeta. Y simplemente, fíjate qué fácil y qué pocas herramientas vamos a usar, que con una regla voy a marcar solo en la parte de abajo un centímetro de cada lado. Resto un centímetro de aquí, uno de aquí y ahora voy a unir este punto con la punta, con el vértice de la parte de arriba para que me quede la forma del vaso. ¿Vale? Es simplemente esto. Con mucho cuidado ponemos presión en la regla, no en el cúter. Y si hace falta pasar 3, 4 o 5 veces en el cúter no hay problema, pero la presión la tienes que hacer en la regla, no en el cúter. Sería así seguro que no te equivocas, que no se te mueve nada y que todo te queda perfecto. Como esta pieza tenemos que hacer otra más. Y aquí la tenemos, las dos piezas de delante y detrás de la tarjeta. Este es el lateral, vamos a hacer dos también de 7x17,5. Y aquí lo que vamos a hacer es marcar el centro abajo. Muy bien, una vez tenemos el centro, vamos a marcar 3 centímetros hacia la derecha de ese centro y 3 centímetros hacia la izquierda. Una vez lo tenemos, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la otra pieza. Cortar del punto de arriba de la esquina hasta el punto donde hemos marcado con el lápiz. Súper sencillo, ves que no necesitas ni troqueles ni nada raro, ¿eh? Una vez lo tienes, vamos a hacer en esta pieza lateral, recuerda que tienes que hacer dos, con una tabla para marcar. Lo que voy a hacer es marcar a un centímetro del borde. Fíjate cómo coloco la pieza. Lo voy a alinear contra el tope de la derecha de la tabla. Si lo tienes a la izquierda, a la izquierda. Pero no lo hagas en el tope de arriba, hazlo en el tope del lateral. Porque si lo haces en el tope de arriba, el pliegue no te va a quedar paralelo, te va a quedar torcido. Entonces hacemos un pliegue a un centímetro del lado de la derecha y otro al lado de la izquierda. Recuerda, esta pieza tienes que hacerla dos veces. Aquí las tenemos. Ahora lo que voy a hacer es cortar los ángulos así en... como en inglete, ¿vale? En diagonal, para que después a la hora de plegar la tarjeta no me sobresalga ninguna punta. ¿Vale? Simplemente así como ves en el vídeo. Y ahora vamos a cortar dos piezas de 2 por 12 centímetros. Y vamos a hacer un pliegue a un centímetro y medio de cada lado. Súper fácil. Hasta aquí todo muy simple. Bueno, de hecho es un proyecto extremadamente fácil. Sí que es verdad que hay que cortar algunas piezas de cartulina, pero como ves hasta ahora, muy sencillo. Vamos a montar la tarjeta. Lo único que tenemos que hacer es poner una pieza de estas pequeñitas bien plegada. Lo más importante en todo lo que son proyectos pop-up, tarjetas así que se despliegan, es que los pliegues estén muy bien marcados para que no haya problemas. Las piezas que hemos cortado ahora, las pequeñitas, las vamos a doblar así en forma de Z, una pestaña para un lado y otra para el otro. Y las otras dos, las dos pestañas van hacia adentro. Vamos a montar la tarjeta. Lo que tenemos que hacer es poner una pieza grande, una pieza pequeña. Una pieza grande, una pieza pequeña. ¿Vale? Entonces lo que hago es pegar una con la otra. Ves que pongo pegamento en la pestaña. Y pego una pieza grande con la pequeña por la pestaña. Lo importante es que esté bien pegado y que te asegures de que lo pegas de tal manera que la línea de plegado queda libre. ¿Vale? Que doblas la tarjeta y se puede doblar bien. Que no te da problemas para doblar. ¿Vale? Que se doble de forma cómoda. Hacemos lo mismo del otro lado. La otra pieza pequeña. ¿Ves como hay? Las piezas quedan alternadas. Una grande y una pequeña. Una grande y una pequeña. Y al final uniremos la primera con la última y nos quedará una estructura cerrada como una cajita. Muy bien. Vamos a pegar la última pieza. Ponemos pegamento en la pestaña. Colocamos la última pieza aquí. Y sobre todo repasa muy bien. Es importante que el pliegue quede libre y que realmente esto se pueda doblar bien. Y que no obstruyas el pliegue solapando una pieza con la otra. Al final solo tenemos que poner pegamento en la última pestaña y ves que se cierra todo como una caja. No tiene base. ¿Vale? No se puede meter nada adentro. Pero se queda montada y se queda de pie. Si la queremos poner de pie se puede. Listo. Una vez lo tenemos vamos a poner las pestañas internas. Fíjate que se pliega bien. Luego vamos a seguir haciendo ese juego para que la cartulina vaya cediendo. Yo ahora te voy a hacer un poquito de zoom para que veas como lo hago. Pero lo importante es que la pestaña esté puesta. ¿Ves? Una para arriba y la otra para abajo. Que parezca una letra Z. Ahora te lo acerco para que lo veas bien. No te preocupes que ahora lo enfoco. Muy bien. Vamos a poner pegamento. ¿Ves? En las pestañas. Una pegadita a la pared. Y la otra simplemente dejando que la pieza quede recta. ¿Vale? Vamos a poner pegamento solo en las pestañas. Una puntita de pegamento. No ponemos demasiado porque no es necesario. Y porque si sobresale pegamento es posible que al cerrar la tarjeta se nos quede pegada. No vaya a ser que hagamos ahí un pegote. ¿Ves? La voy cerrando y la voy colocando en su sitio. Es importante que vayas haciendo este juego de abrir y cerrar la tarjeta. ¿Ves? Para que veas que realmente está bien colocada. Como este pegamento no seca inmediatamente. Puedo ir jugando un poco moviendo esa pestaña de sitio hasta que me queda en el lugar correcto. Una vez tengo puesta esta pieza, la segunda se pone de la misma manera controlando que me quede en paralelo. ¿Vale? Que me quede exactamente justo detrás de la primera y bien alineada. ¿Vale? Para que después las cosas que peguemos dentro, como se van a sostener en estas líneas, que nos queden rectas. Lo colocamos de esta manera y otra vez me voy ayudando, voy haciendo el juego y me voy ayudando con la tarjeta cerrada y abierta y voy repasando estos pliegues. Puedes ir rectificando sin problemas. Una vez lo tenemos queda así. Recuerda mirar este juego. Normalmente hace el juego hacia un lado pero hacia el otro no se puede. Ve haciendo esta prueba cuando esté bien seca para que se quede más elástico la cartulina. Aquí tengo las tres opciones que voy a utilizar porque luego hice más tarjetas. Pero aquí te voy a enseñar cómo hacer la limonada. ¿Ves que he cortado trozos de la cartulina de la colección Polkadots? Que son, los he cortado iguales que la parte de delante, la parte de atrás y los laterales de mi tarjeta. Pero ahora lo que estoy haciendo es retirarles, ¿ves? Un filetito de un par o tres de milímetros de cada lado para que me quede un marquito blanco. Y además con un lápiz dibujo como una especie de S y luego lo corto con el cúter. Y ya lo tengo, así parece que tengo una pelusa en el pelo. No sé si te has dado cuenta pero tengo una pelusa. Aquí tenemos pegado, ¿ves? La parte de delante que parece que fuese el líquido del vaso. Entonces por eso tiene esa especie de ondulación. Vamos a ponerla de esta manera. Así. Y lo mismo vamos a hacer con los laterales y con la parte de atrás. El mismo procedimiento. Y al pegarlos, fíjate cómo queda súper gracioso. Parece un vaso con líquido dentro. Puede ser lo que sea. Puede ser una naranjada, una limonada o un cóctel. El que más te guste. Tu favorito. Vamos a recortar estos descargables gratuitos. Recuerda que los tienes debajo del vídeo para descargar. Y lo que voy a hacer es coger las dos... En el vídeo se ve naranja pero es amarillo. Ya verás cómo te lo descargues. Es un amarillo y limón muy bonito. Lo que estoy haciendo con un cúter y con mucho cuidado cortar todo el borde. Si no lo quieres hacer con el cúter puedes hacerlo con una tijera sin ningún problema. Y te va a quedar perfecto. Con lo que te sientas más cómoda que es cuestión de pasarlo bien y de utilizar las herramientas que mejor nos sirvan. También voy a cortar una de las frases en color verde para que me destaque un poquito. Y lo voy a utilizar para ponerle el sentimiento o el mensaje de la tarjeta. También voy a utilizar las sombrillitas de mi colección Palm Springs. Que es la colección que estoy utilizando ahora en verano para hacer todos los proyectos. Vienen dos sombrillas. Una que es en color mostaza y una que es en color rosa. Recuerda que si tienes la colección puedes imprimir esta página la cantidad de veces que quieras. Tienes infinitos die cuts. Porque puedes imprimir la página 30 veces y recortar toda la cantidad de figuras que quieras. Lo tienes en dos colores. Yo en el caso de la limonada voy a utilizar la sombrillita rosa. Pero también la tienes en color mostaza. Lo que voy a hacer ahora es todas estas figuras. Tanto la limonada como la frase como la sombrillita. Y es que las voy a pegar encima de una cartulina para que le dé un poquito más de rigidez. Hago exactamente lo mismo que antes. Lo pego encima de la cartulina blanca. Y luego con el cúter vuelvo a cortar alrededor. Lo mismo, si te sientes más cómoda con las tijeras. Por supuesto hazlo con la herramienta con la que te sientas mejor. Yo al principio la sombrillita no la había puesto cartulina por detrás. Pero luego la despegaré. Ya verás que la despegaré y la volveré a pegar detrás de una cartulina. Porque así está más rígida y como el palito de la sombrilla es bastante fino. Bueno, la cartulina la refuerza bastante y se mantiene mejor de pie. Pongo también el sentimiento en cartulina blanca. Repaso muy bien. Cuando vayas a pegar una cosa encima de la otra. Luego tengas que cortar sobre todo con el cúter. Es mejor que esperes a que se seque del todo el pegamento. Yo a efectos prácticos del vídeo, como tengo un poco más de prisa. Pues me estoy arriesgando un poquillo. Pero que sepas que no es lo más recomendado. Muy bien. Ahora voy a elegir una de estas estampadas Vichy. Que también es uno de mis básicos. Y voy a elegir el color lila. Que es este color lavanda precioso pastel. Y lo que voy a hacer es cortar una tira para hacerla cañita, pajita, popote, como le llames. De hecho, si quieres déjame en comentarios cómo le llamas en donde tú vives. Cómo se llama este sorbete que también se le dice en otros países. Para beber el cóctel. Lo que hago es cortar una tira para que me quede una cañita, una pajita o un popote a rayas. ¿Vale? Ves cuando corto el carril de los cuadritos Vichy. Pues si corto justo una línea. Me va a quedar una rayita lila y una rayita blanca. ¿Vale? Y así me queda mi cañita, mi pajita o mi popote. Vamos a hacer el montaje. Yo voy a poner el limón aquí en la esquina del vaso. Como si fuese una rodajita de limón que le hemos puesto a la esquina del cóctel. Y gracias a las pestañas que tenemos dentro, ahí también vamos a poder poner todos los complementos que lleva nuestra bebida. Vamos a poner aquí la cañita. Luego voy a poner también la sombrillita. Y me he cortado otra rodaja de limón porque la voy a cortar a la mitad. Y una mitad la voy a poner sobresaliendo por arriba. Y la otra mitad la voy a poner del lado de delante del vaso. Como que dentro del vaso hay una rodajita también de limón. Ahora es cuando me doy cuenta que la sombrillita es muy endeble si no le pongo la cortulina por detrás. Y la despego y la vuelvo a arreglar. ¿Ves como esta rodajita busco una zona donde vea que la puedo cortar y queda más o menos armoniosa? Que justo coja una línea blanca. Entonces lo corto por aquí. Y voy a pegar una en una de estas pestañas que hemos pegado dentro. Que para eso están, para sostener los adornos. Y otra por el lado de fuera para que parezca que está flotando dentro una rodajita de limón. Por supuesto la decoración de la tarjeta queda a tu gusto. Piensa que esto solo es un proyecto que te puede inspirar para que hagas la decoración que quieras y la bebida que quieras. Y la utilices para el evento que más te guste. Vamos a hacer una especie de banner o de cartelito con esta tira. Vamos a hacer dos marcas. Una justo donde termina la frase. Ahora te hago zoom para que lo veas mejor. Hago una marca justo donde termina la frase. Y más o menos como un centímetro hacia el lado hago otra marca. Y de esta manera vamos a construir una especie de banderola 3D que es súper bonita porque le da relieve a la frase. Esto lo puedes hacer con cualquier frase, con cualquier cartulina y con cualquier papel porque realmente es aplicable a todo. Y en la punta vamos a hacer un corte en el centro y luego un corte de la esquina hacia el final de ese corte. Y así nos quedará una colita de pescado o una terminación como si fuese de lazo. Así. Y quedará como una especie de banner o de banderola en 3D. Vamos a doblar una de las marcas hacia atrás y la otra hacia adelante. Y fíjate como nos queda, ¿ves? Una especie de cinta en 3D con el mensaje. Que en este caso pone felices vacaciones. Así que solo tenemos que poner un poco de pegamento solamente en las pestañitas de atrás y pegarlo en el vaso. Fíjate que fácil, ya tenemos el proyecto acabado. Espero que te haya gustado. Como ves se puede poner en plano. Y yo le voy a poner mi sello personal para que la persona que lo reciba sepa que lo ha hecho a mano y con todo el cariño. Espero que te haya gustado el tutorial. Si es así, déjame un like y no olvides suscribirte para no perderte más proyectos como este. Nos vemos la próxima. Feliz verano. Adiós.